Patrones, entertainment, Macai y Bartolo, tax, cáiganos atrás con tres pies porque con dos se van de boca. Es que no estamos pa' gente, ni pa' ni parate, devuélvete, ¿qué te pasa? Damos cuentos pa' nosotros, se los guardes mate, devuélvete, ¿qué te pasa? Que las mujeres no tangan, hombres que no gaten, devuélvete, ¿qué te pasa? Es que estoy a otro nivel, va sin... Estamos aquí trabajando con los maestros, con los especialistas de verdad, GQ en la maldita casa. Estamos aquí en Manhattan, tú sabes la gente fuerte, Macai y Bartolo está, Bartolo, déle la verdadera luz. Estamos aquí en la casa de GQ, en su laboratorio, haciendo una vaina bacana, casi detrás de la cámara, este Macai y Bartolo está, haciendo una cosita por ahí, oye lo que es lo que es. Se está trabajando con melodías, no se está trabajando con dembow seco. Oye el brillo. Es una vaina dura, saludo al que me apoya, es una vaina bacana. ¿Ves que es lo que es? GQ en el instrumental, oye. La gente mía que apoya, todo el mundo, a ti, Macai y Bartolo está. Esperen este tema que se está trabajando, este tema va a salir en par de semanitas por ahí, titulado la mala fe, a los que tienen dembow, a verte una vaina bien, a poner a la mami chula a bailar otra vez, Macai y Bartolo está. La gente fuerte. Saludos al equipo de los patrones de la gente mía, Jamesy, Ariel, Coccolo, José Fulgencio, Hernando, Benito, el mundo activo con nosotros. Vamos a romper todo. A todas las mami chulas. No se digan más, trabajando fuerte. El 23. La gozada. Para la fe. 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 Ab RYAN. Concunder,阿 vez. La fe. El 25. Melteria. Te acuer Stephen. Ya